...del 2024. Muchas gracias por su compañía, gracias por estar como de costumbre acompañándonos en la emisión correspondiente a las 8 de la noche, los lunes, martes, jueves y viernes. Miren, hace días les hablaba de otros casos y les iba diciendo vayan marcando las fechas, vayan marcando las fechas porque seguro con el devenir de los días, de los meses, de los años, vamos a tener que ir estableciendo cuándo y cómo se dieron las cosas. Hoy lo que quiero decirles es que anoten este 12 de abril, porque se van a ir marcando acontecimientos. Hoy estamos ante una fecha muy importante porque la justicia está alcanzando a un sujeto que se tardó, que cometió una serie de errores, vergonzosos todos ellos, que se convirtió en todo lo que un juez no debe convertirse, en todo aquello que en el área de justicia, en el poder judicial no debería de ser. Por ejemplo, convertirse en un monigote del presidente de la república. No tener la discreción, la decencia, pero lo más importante para un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el respeto por la república, el respeto por los poderes de la unión. Nos pasamos mucho tiempo, además, nos pasamos los años, los cuatro años en los cuales fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, advirtiendo la catadura de este individuo. Lo fuimos descubriendo. ¿Cuándo lo descubrimos? ¿Cuándo nos dimos cuenta de lo que era Arturo Saldívar? El día en que traicionó todo. Él había dado un paso que lo hizo colocarse, incluso en la presidencia de la corte. ¿Cuándo? Cuando decidió hacer un gran trabajo con el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en donde hizo un muy buen trabajo. Pero él venía, él venía sugerido por el presidente Felipe Calderón. Arturo Saldívar es egresado y maestro de la Escuela Libre de Derecho. Allí conoció a Felipe Calderón. Calderón consideró que era un hombre probo, un hombre serio, y lo propuso. Esto no significa que un ministro de la corte le deba el cargo al presidente de la república. No. Más bien, y eso lo vemos en Estados Unidos, puede haber una simpatía ideológica. Pero sobre la simpatía ideológica están las leyes, que es la tarea principal de un ministro de la corte. Y no solo las leyes. La materia prima de un ministro de la corte es la constitución. Ese es el ser y quehacer de un ministro de la corte. No tiene otro ámbito más de que ese. Pero cuando eres presidente del Poder Judicial, también eres presidente del Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura están inscritos jueces, magistrados, todo el aparato de la República Mexicana. Precisamente por eso es la distribución de poderes. El ejecutivo que tiene en el presidente de la república su principal cabeza. Por la república y por la forma en que nos hemos dado a la república, el jefe del ejecutivo es al mismo tiempo el jefe del Estado Mexicano. Esto no lo convierte en jefe de los otros dos poderes. No. No. Es poderes. Yo les he dado la explicación muy peregrina de mi parte de decirles es como la trinidad en la iglesia. ¿Dios es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. Es una trinidad. ¿Sí? Bueno, así el ejecutivo es poder, el legislativo es poder y el judicial es poder. Los tres. Pero cada uno en su ámbito. El ejecutivo, el ejecutivo en la parte de gobierno, en la parte administrativa, el legislativo en la aplicación de las leyes, presupuesto, todo lo que están diputados, senadores que conforman el Congreso de la Unión. Y el judicial que está con la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte fundamental. Ahí están solo 11 ministros. Bueno, Arturo Saldívar se le designa presidente de la corte poco antes de que se inicie el gobierno de López Obrador. Lejos de ser discreto y asumirse como presidente de la corte y del poder judicial, fue y se bajó los pantalones, así como les estoy diciendo. Fue y se entregó a Andrés Manuel López Obrador. Fue tan rastrero que habló de su simpatía con la 4T, que había una simpatía ideológica con López Obrador, aunque así fuese, aunque así fuese. Se llama discreción. El problema es que el señor pasaba más tiempo en Palacio Nacional que en las oficinas de la corte. Y allí hicieron y deshicieron, afortunadamente, el Senado de la República no aprobó la extensión del periodo que le correspondía a Arturo Saldívar, como lo pretendían, porque López Obrador decía que era el único en quien confiaba. Y quisieron modificar la ley, no lo lograron. Pero él les había encantado. Conforme pasó el tiempo, hubo quejas, señalamientos de jueces en contra de Arturo Saldívar. Ya me alargué mucho en esto, pero para que tengan una perspectiva completa. Para mí, este golpe que se le está dando a Arturo Saldívar, lejos de lo que está haciendo, está visitando a todos los medios de comunicación. Hoy estuvo en Radio Fórmula, nomás le faltó empezar a conducir y hacer comerciales. Estuvo en todos los programas tratando de decir que es un problema político y no un problema de legalidad de los hechos. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, pues ahí les va la historia. El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron una investigación formal en contra del exministro y presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y otros funcionarios y exfuncionarios cercanos al mismo, por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas ilícitas. La investigación también se ha iniciado en contra de Netzaíz Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto de la Defensoría Pública Federal y actual jefe de la ponencia de la ministra Lenia Bates. O sea, enredados los mismos. Carlos Alpizar Salazar, exsecretario general de la Presidencia de la Corte y considerado mano derecha de Saldívar, y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos de Mercantiles. Bueno, cuando en este espacio le presentamos temas, el propósito es darles información. Que ustedes tengan la información. A veces estamos en total desacuerdo. Sí, pero que tengan la información. Bueno, esto es lo que se inició. Pero tan no es político que llegaron dos, por lo menos dos denuncias a la Corte. Y la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, tiene la obligación de turnarlos. Así, tiene que turnarlos. No se los puede tragar. No puede proteger al delincuente. Porque entonces traiciona a todo lo que tiene que hacer. Hoy Arturo Saldívar, y no voy a poner su voz porque no me interesa ponerle la voz a un sujeto que está mintiendo y atacando a su sucesora porque quiere desvirtuar las cosas. Arturo Saldívar ya está en el abandono de Claudia Sheba. Él ya está en el abandono de Claudia Sheba porque van saliendo las cosas. Por eso les digo, apunten el 12 de abril. A la larga, a la larga, pueden empezar cabezas a caer. Como se han venido revelando con lo de los militares. El propio López Obrador, sus hijos. El tiempo se encarga de aquellos soberbios que creen que el poder es para siempre y que pueden hacer lo que quieran. Un gobierno tan corrupto como el de López Obrador, tarde que temprano va a tener que ser llevado al banquillo. En múltiples formas y lugares. Es un gobierno corrupto. Y la corrupción está por todos lados. Ahí está ahora uno de sus máximos exponentes. Arturo Saldívar. Más elementos. Me voy a concentrar en lo de Arturo Saldívar porque lo de las raterías con tus ahorros lo platicamos enseguida. Porque lo que se refiere a los señalamientos contra los militares lo platicamos enseguida. Vamos empezando con este tema de Arturo Saldívar porque hay mucho que decir. Miren, en su X, antes Twitter, el periodista Jorge García Orozco da cuenta de que la investigación que inició, él no la inició, la inició la periodista Yoali Reséndiz, es quizá el escándalo de corrupción judicial en México en el siglo XXI. El ministro Saldívar tenía una cuenta, fíjense, tenía una cuenta donde cobraba entre 300 mil y 600 mil pesos por hacer favores en procesos. La investigación se realizó a través de una filtración de mensajes que se obtuvieron de manera ilegal a través del software espía Pegasus, donde se ve a Nelsa y Sandoval Arturo Saldívar negociar con Ricardo Rafael para venderle favores en un caso por 600 mil pesos. Después de estos sobornos, Saldívar usó su influencia para que la corte atrajera el caso de Juana Hilda González Lomelí en el mes de las conversaciones. Además de la investigación que se refiere, salen más cosas a la luz. Bueno, esto es lo que dice el periodista. Luego, muy temprano, Arturo Ángel, un especialista en temas de corrupción, en temas de justicia, muy temprano hizo las siguientes aceleraciones. Le voy a poner nada más una parte de lo que Arturo Ángel subió a sus redes sociales y es lo siguiente. Sobre la apertura de una investigación formal en la judicatura, en el Poder Judicial en general, a través de dos instancias en contra del... Pues no solo de Arturo Saldívar, que era el ministro presidente de la Corte, sino pues de Carlos Alpizar, que era su mano derecha, de Nelsa y Sandoval, que fue el jefe de la Defensoría Pública Federal en la gestión de Saldívar y que ahora, por cierto, es el jefe de la ponencia de la ministra Elenia Batres y de varios funcionarios más, entre ellos Areli Gómez, ¿no? Que ahora es este... Bueno, que fue contralora del Poder Judicial con Arturo Saldívar, que fue procuradora con el gobierno de Peña Nieto y que esta semana, en medio de un despido muy polémico en la Auditoría Superior de la Federación, ella ha sido ahora colocada como auditora de desempeño, ¿no? Bueno, ya Arturo Saldívar, por cierto, respondió, acusó como era previsible, que se trata de una... Pues que le parece un exceso, una cosa política, porque además, pues por el contexto de elecciones no lo podemos obviar, que le parece inaudito, que de una denuncia anónima se haya usado, abierto una investigación, etcétera, etcétera. Creo que todos son puntos bastante atendibles y le tocará... Eso no lo voy a hacer yo, le tocará a los especialistas en temas políticos y eso, analizar esas cosas, ¿no? El tema de lo de denunciar, pero hay dos puntos que me llaman la atención o solamente que quiero enfatizar. El tema de la denuncia anónima es verdad, ¿no? Se inicia y así lo dice el documento de la investigación de 16 páginas, ¿no? Este, por el cual se inicia, se abre este expediente. Es una denuncia anónima. Yo creo que eso puede tener dos o tres explicaciones de por qué puede ser que esté así, ¿no? No los voy a obviar, no los voy a comentar porque ninguna me consta y eso de venir a comentar aquí cosas que a mí no me constan, pues tampoco es lo mío. Pero lo que sí creo que vale la pena recalcar y recordar es que también hay denuncias en contra de la gestión de Arturo Zaldívar que no son anónimas. De hecho, hay una, y lo pueden ver en mi línea de tiempo ahí en Twitter, de Miguel Mesa, ¿no? Él fue a denunciar hace unas semanas ante la Corte de Arturo Zaldívar también por señalamientos de presiones de tráfico de influencias y ahí está su denuncia con nombre y apellido, ¿eh? O sea que no necesariamente es que solo haya una denuncia anónima en realidad. Creo que habría que revisar los antecedentes, ¿no? Ahí tiene en parte lo que dice Arturo Ángel, un periodista especializado en estos asuntos de corrupción, en estos temas que hay que estar tratando con el debido cuidado, el debido comedimiento. El presidente de la República fue el primero, no el primero, porque ya se sabía. Pero el presidente de la República, con lo lenguaraz que es, con lo hablador que es, puso de manifiesto que él y Arturo Zaldívar acordaban hablar con jueces en temas que a ellos les interesaban. No lo digo yo, lo dijo López Obrador en los siguientes términos que vamos a escuchar a continuación en una mañanera. Respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. Ahí le paro porque dice puras estupideces, entonces ahí le paro para no llenarlos a ustedes de estupideces de las que dice López Obrador. Pues sí, la presidenta de la corte tiene razón, es autónoma, es autónoma, claro, así como presidenta de la corte y del Poder Judicial es autónoma. Pero López Obrador, como ustedes escucharon, reconoce que se ponían de acuerdo él y Arturo Zaldívar para presionar jueces. Él no dice presionar, pero está reconociendo que había una injerencia del presidente de la República en acuerdos con López Obrador. ¿Pero qué creen? Por eso cuando vayan ustedes a sacar dinero del banco, no tiren, no tiren los comprobantes, porque siempre hay alguien como la periodista Yoalí Reséndiz. Para que no crean que es cosa mía, que no es, yo no tengo ninguna bronca con Zaldívar, les voy a presentar lo que el periodista Jonathan Pardiñas publica en X. ¿Por qué es importante el trabajo de Yoalí Reséndiz? Para entender las acusaciones contra Arturo Zaldívar, ahí les va un hilo en el que este ticket es clave para entender qué pasó. Hace meses, Yoalí encontró una cuenta bancaria que Zaldívar no había hecho pública. En esta cuenta, aquí pueden ver ustedes, la cuenta, el titular, ahí está, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de la Rea, así se llama, es un nombre completo. En su declaración patrimonial, cuando era presidente de la corte, Yoalí hizo un depósito en la cuenta en Ventanilla y pudo comprobar que en el ticket aparece el nombre de Arturo Zaldívar. A su vez, revisó con Banorte si existía la posibilidad de que alguien más abriera una cuenta a nombre de Zaldívar y él no lo supiera. Banorte, como era obvio, ¿han tratado de abrir una cuenta en el banco? Bueno, les piden hasta el acta de nacimiento de su tatarabuelo. Negó que esto pudiera hacerse por todos los filtros de seguridad que tiene. Aquí están las respuestas, ya las están viendo ustedes, que les dio Banorte. Es decir, Zaldívar tenía una cuenta secreta para recibir sobornos que nunca hizo pública en su declaración patrimonial. La periodista llegó a esta cuenta reporteando su chamba, ya que tenía indicios de que Zaldívar recibía depósitos de miles de pesos sobornos para inclinar la balanza. Ahí está parte de lo que revela Jonathan Pardillas con este asunto de Arturo Zaldívar. Pero hoy, hoy, Joaquín López Dóriga entrevista a la magistrada Elba Sánchez Pozos, quien fue víctima de Arturo Zaldívar. Y está ahora, ya lo había dicho ella, ella ya había anunciado que lo iba a denunciar. Bueno, pues escuchen. Me dice que va a presentar una denuncia ya formal contra el expresidente de la Corte. Así es. Ya la tengo preparada. Estaba esperando el momento y que los ánimos lo permitieran y creo que ya es el momento para hacerlo. ¿De qué modo ejerció estas presiones el ministro Zaldívar siendo presidente de la Corte contra usted, magistrada? Pues contra mí fue de la manera más rigurosa. No hay otra manera más rigurosa en la institución. No atendió a la denuncia que hizo oportunamente en abril de 2019. Guardaron la denuncia. Él dio la orden de que se iniciara la investigación en contra de los actos que denuncié, que incluso son de naturaleza delictiva, y no se procedió al respecto. Después me suspendieron, me cambiaron de ascripción a Culiacán, Sinaloa, que es un lugar conocido como de castigo dentro de la institución. Y de alto riesgo. Y así es, y solo por haber denunciado a gente de su grupo de poder al que se refiere la denuncia anónima, que coincide en la que se me menciona, incluso yo desconocía tantos hechos que son verdaderamente tristes dentro de la institución. Ahí tienen lo dicho por la doctora Elba Sánchez Pozos, magistrada de circuito del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa con base en Zapopan, Jalisco. Tienen allí la voz, la señal, la declaración de una magistrada que estaba bajo las órdenes de Arturo Saldívar o bajo la estructura que dirigía Arturo Saldívar. El mismo sujeto que los martes va y pone pinta y mocha a Xochitl Galvez que la ataca y todo esto. Bueno, él está hablando de una investigación anónima. No, esa es una. Porque hay otro caso que desde hace semanas yo les platiqué aquí mismo y que también lo involucra. Aquí estamos hablando de un abogado que sabe perfectamente qué es lo que está pasando que es Miguel Alfonso Mesa. Él hizo un video desde hace tiempo y hoy hizo otro en el cual nos revela lo siguiente. Vamos a escuchar lo que dice el abogado Mesa. Me acabo de enterar, como todos ustedes, que la Suprema Corte inició una investigación en contra de Arturo Saldívar y otros funcionarios judiciales en los que pudo haber ejercido su presión para lograr que votaran como Saldívar y el presidente querían. Como ustedes saben, en febrero presenté una denuncia en contra de Arturo Saldívar en contra de cinco faltas administrativas, entre ellas que traficó influencias, que abusó de sus funciones al presionar a otros juzgadores y que violó de tres diferentes maneras la independencia judicial. Sin embargo, revisando la información de la investigación que acaba de iniciar la Corte, ahí dice que es una denuncia anónima. La mía no fue anónima, fue bajo mi propio nombre. Y rascándole más, buscando información, hablar con contactos, me informan que la denuncia que yo presenté también estaría dando lugar a una carpeta de investigación, a un expediente de investigación. Sin embargo, no es el que está ahí. Entonces, voy a rascar todo lo que pueda para saber en qué está la denuncia que yo presenté. Porque en esa hago énfasis en varias cosas. En cómo negociaron las leyes a Saldívar y a partir de ahí empezó una negociación política de intercambio de favores con el presidente. En segundo lugar, también está cómo influyeron en el caso del aeropuerto de Santa Lucía y Texcoco. En ese caso, yo participé en algunas de las demandas de amparo y fue evidente la presión que ejercieron contra los jueces y contra los magistrados al grado de que destituyeron o más bien suspendieron a un magistrado, al magistrado Jorge Arturo Camero, porque fue el único que no se subordinó a las instrucciones de Saldívar y a las instrucciones del presidente. Es uno de los muchos casos que se tiene que investigar de cómo Saldívar ejercía su presión para, una, amenazar a funcionarios judiciales o, dos, ofrecerles premios para que resolvieran de la manera que ellos querían. Entonces, en cuanto tenga información, la voy a estar publicando por este medio. Es lo que les decía. Ahora es Saldívar. Pero dentro de todas estas acusaciones está López Obrador. Va a aparecer en todas. Y poco a poco se va a ir descubriendo lo corruptazo que es. A ver, el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que se interrumpió al 35% de su desarrollo. Bueno, ese fue el capricho de López Obrador, quien nunca ha presentado un caso, una persona corrupta en este asunto del aeropuerto de Texcoco. Pero, a ver, de entrada ya cometió una serie de errores porque nos está dejando a los mexicanos una deuda hasta el 2047, por un capricho, que administrativamente también le puede causar problemas. Pero, vamos dejándolo en eso. Algo que Xochitl Galvez, cuando todavía no era candidata, como senadora de la República, llegó a preguntar qué se hizo con los materiales de primera calidad que estaban y que se quitaron del aeropuerto de Texcoco. Por ejemplo, acero, por ejemplo, varilla, todo aquello. ¿A dónde fue a dar? A la bolsa de alguien. Alguien se metió la lana con la complacencia de López Obrador. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Ahorita no hay ningún señalamiento, pero con el tiempo lo vamos a ir viendo. Y ahí es donde vemos cómo hubo presiones contra jueces y magistrados. Por eso les digo, apunten esta fecha, porque hoy es Saldívar y luego se van a llevar de corbata a otros que han estado bien metidos en todo este enjuague que se está descubriendo. Fíjense qué interesante lo que escribe en X el director de Integralia, Luis Carlos Ugalde. La misma reacción de siempre. Me investigan como revancha política, que es lo que dice Saldívar. Quizá esta denuncia que se anticipaba es lo que explica por qué Arturo Saldívar se sumó a la campaña de Morena para encontrar protección política. Entonces, si ustedes revisan, hoy platicaba yo con mi compañero Eduardo Manzanares en el programa de Frente de Meganoticias, le recordaba detalles que cuando se insistió que le preguntaron a Claudia Sheba qué pensaba de que Saldívar estuviese cobrando una pensión de más de 190 mil pesos, ella dijo, pregúntenle a él. Así, se lavó las manos. Saldívar no tiene el poder de López Obrador que la regañó porque no lo defendió, según él, porque no hizo del debate el debate de López Obrador. Ya saben, así son las vanidades. Bueno, pues, ella le deslavó las manos. En el evento del Zócalo Capitalino no lo subieron al presidium, al podium, y anduvo rogándole a medio mundo para que lo subieran. No. Y ha estado. Alguien lo puso con Ciro Gómez Leiva, porque yo les he platicado. Ha habido presiones de la gerencia para que en Radio Fórmula estén ciertos personajes representando a la tendencia del presidente de la República. Arturo Saldívar está los martes. Ahora, pues ahí está. De hecho, él aprovechó, abusando como siempre, de la hospitalidad de Ciro y su programa. Habló para tratar de defenderse y echarle estiércol a la corte y en particular a la ministra Norma Lucía Peña que solamente ha hecho su chamba. Así que, eso, eso ahí tienen. Ya no me alargo más con este tema porque hay tanto de qué platicar y ya me alargué con el asunto que nos brincamos a otro. Ahí está Arturo Saldívar, miembro del equipo de Claudia Sheba, acusado de corrupción, malos manejos, una bola de problemas que tendrá que enfrentar con la justicia. Uno de los protegidos de López Obrador, uno de los voceros formales de Claudia Sheba. Más ejemplos de corrupción, vamos a ellos. Como ustedes saben, Latinus reveló la vinculación de militares con los hijos del presidente. Los hijos del presidente que tienen prestanombres, que tienen testaferros en Amilcarolan y sus dos primos quienes han servido para los negocios en la compra del balasto para las obras del Tren Maya. Hay un militar que es consentidazo de López Obrador, que es el general Ricardo Vallejo, a quien López Obrador convirtió en general de división, es decir, lo ascendió hasta las alturas y es el que supervisó las obras del AIFA que ha estado en el Tren Maya. En una entrevista con Carlos Marín, quiero que lo escuchen y quiero que lo escuchen porque vamos a ligarnos con otro tema que es el de los robos que te van a hacer a ti ahora que quieren en Morena y López Obrador y Claudia Sheibam obviamente despojarte, despojarte de tu ahorro para el retiro si tienes 70 o 75 años del robo que te quieren ejercer en esta materia. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, como ustedes saben, para aumentarte las pensiones a ti que tienes una pensión baja están diciendo que por un lado van a robarse el dinero de la gente que el dinero de la gente que tiene 70 años del IMSS o 75 del Issste les van a despojar de su dinero. Dicen mil cosas, no, les van a robar su lana, no, yo no lo voy a presentar de otra manera porque así es y dice hoy por la mañana López Obrador pero además como eso no va a ajustar 40 mil millones de pesos no ajusta para nada es decir te van a prometer que te van a aumentar las pensiones pero luego no va a haber dinero dicen ¿de dónde va a salir el dinero? De las ganancias del instituto ese para devolver al pueblo lo robado que no consigue nada de mexicana de aviación que tiene una demanda por 800 mil millones de el AIFA de Dos Bocas de allí bueno ahora quiero que escuchen al general Vallejo en esta entrevista con Carlos con perdón perdón no, no es Carlos Loren estoy yo también confundiendo no, no, no esto no es así vengan ustedes escuchen las declaraciones del general Vallejo a Carlos Marín en su programa de milenio porque es bien interesante lo que ustedes van a ver a continuación y a escuchar porque López Obrador está hablando de usar los recursos que ustedes vean desde lo que no hay un sistema de concesiones nosotros le vamos a entregar el proyecto a un operador aeroportuario gente con experiencia que maneje toda esa parte el aeropuerto claro serán civiles los que administran el aeropuerto exactamente y los gananciales del proyecto son para la Secretaría de la Defensa Nacional y en esta pongan atención dice los gananciales del AIFA se van a destinar a la Secretaría de la Defensa o sea naranjas de que son para tu ahorro para el retiro no que van a ser perdón para tus pensiones no va de nuevo escúchalo muy bien los gananciales dice el general van a ser para la Secretaría de la Defensa y los gananciales del proyecto son para la Secretaría de la Defensa Nacional y en esta ¿los qué? las ganancias las ganancias exactamente a Chihuahua así es si no es la dueña del aeropuerto bueno ahorita maneja un presupuesto que es de todos los mexicanos pero bueno esa es una directiva presidencial esa es una directiva presidencial así como lo están oyendo ¿lo quieren oír de nuevo? bueno escúchenlo de nuevo con la reacción de Marín cuando le vean usted ¿los qué? las ganancias las ganancias exactamente a Chihuahua así es si no es la dueña del aeropuerto bueno ahorita maneja un presupuesto que es de todos los mexicanos pero bueno esa es una directiva presidencial esa es una orden presidencial o sea ya desde antes López Obrador le había dado destino no van a ganar nunca está solo el maldito aeropuerto si y maldito el serio no van a ganar nunca pero dice de las ganancias de mexicana que está demandada del AIFA que ya escucharon que ya las tiene acaparadas la Secretaría de la Defensa Nacional o sea como la verdad alcanza a los mentirosos el embustero de López Obrador defiéndanlo a ver a ver defiéndanlo hoy dijo por la mañana de las ganancias de la AIFA ahí está el general encargado de la AIFA diciendo por orden del presidente las ganancias de la AIFA son para la Secretaría de la Defensa y quítasela a los soldados a ver a ver te quiero ver quiero ver quién es el guapo que le va a quitar las ganancias a los militares así de claro y bueno pues para saltar con este tema el maestro Sergio Negrete Cárdenas escribe hoy en el financiero no son iguales fueron peores los tres hijos tan fichas como el padre solo sin discreción el junior mayor goza de disfrutar casas en Houston o Ciudad de México que le rentan aquellos beneficiados por los dineros gubernamentales el hermano siguiente resultó excelente intermediario de contratos y empleos con sus amigos actuando de socios o testaferros aparte de colocar a otras amistades por doquier en altos cargos públicos el tercer vástago resultó igualmente habilidoso para intermediar contratos que no se metan con sus hijos ha pedido el autoritario en más de una homilía mañanera nadie lo haría si estos no se metieron a saquear con impunidad el presupuesto para ello nada como las obras emblemáticas de papi que ahí abunde el dinero no lo hay para medicamentos oncológicos pero nunca faltó para los elefantes blancos dos bocas costará al menos el triple de lo originalmente planeado y el tren maya el cuádruple a saber cuánto de ese dinero acabó en las cuentas de los cuates eso sin contar que la refinería sigue sin producir una gota de gasolina y el tren se descompone y descarrila pero los juniors no han hecho más que seguir los pasos familiares el inquilino de palacio ha sido extraordinariamente habilidoso en que sus manos nunca estén en la masa monetaria sino las de aquellos de su absoluta confianza con la parentela en primer lugar seguidos por subordinados leales a toda prueba ahí están los hermanos con los sobres reventando de efectivo como estuvo el otro recaudador que arreó hasta con las ligas no por nada el presidente nunca aprendió a llenar un cheque o necesitó una tarjeta de crédito es como lo denominó en forma magistral la escritora Elena Chávez el rey del cash es lo que escribe Sergio Negrete hoy en el financiero todavía le resta más al artículo que se titula no son iguales fueron peores lo escrito por Sergio Negrete Cárdenas en esta materia y si quieren otra voz pues que les parece la de Ricardo Salinas Pliego que escribe en X se van a robar el dinero de la gente ustedes confiarían en que los gobernícolas tengan el permiso de decidir cual cuenta está inactiva y robarle todo el dinero que tenga que probabilidades hay de que se equivoquen alguna vez y se roben cuentas que si están activas ustedes creen que les van a devolver su dinero evidentemente ya no les alcanza el dinero para seguir robando y van a buscar donde más puede haber recuerden que los gobernícolas no producen dinero solo se lo pueden robar a los que si producimos ellos son como parásitos eso es lo que dice lo que celebra no no celebra lo que reconoce Ricardo Salinas Pliego que ya saben trae una serie de querellas con el presidente de la república y por eso le está cantando las verdades completamente te van a robar tu dinero hoy Mario Di Costanzo si tienes dudas ofrecía orientar métanse a su X Mario Di Costanzo aquellas personas que quieran que los oriente como manejar su ahorro para el retiro para que lo retiren a tiempo antes de que se lo mamen antes de que se lo gasten porque ahorita están con los de 70 años al rato van por los de 65 luego por los de 60 son los de Morena es un pesonador son los corruptos son los rateros dense cuenta de que estamos hablando y bueno pues ahora antes de seguirle porque hay mucho más de que hablar perdón que he tenido un día tan interesante de información que valía la pena agotarla y presentarla tal y como está en ya en medios de comunicación y que algunos algunos se la van a estar tratando de digerir tratando de darle voz a los corruptos porque pues porque allí es en donde se encuentran vamos ahora a darles las gracias a algunas personas que nos han acompañado en la emisión de esta noche por ejemplo Luisa Arciga Arciga perdón Luisa Arciga buenas noches desde Ciudad Satélite Mayeli Turriría Fer Jim está en Chihuahua Leti Dorantes buenas noches también Leti González muchísimas gracias por estar saludándonos Gitano Bautista saludos a la comunidad Don Margarito Fajardo de Tonalá Jalisco EM saludos anticacas de política y algo más buenas noches acá en Monterrey en la UDEM en la Universidad de Monterrey a Xochitl le fue muy bien por cierto me mandó un mensaje la abogada Gloria López Doña Gloria diciéndome que iba al evento en Monterrey y me dijo aunque sea de lejecitos pero voy con mi candidata Doña Gloria muy bien por usted por su familia que siempre está en las duras y en las maduras muchísimas gracias y saludos a toda la gente de allá de la Universidad de Monterrey Manuel Vázquez dice Xochitl adelante Manuel Vázquez María Campos dice hola buenas noches querida comunidad saludos desde Chihuahua Ciudad Carmelita Ortega Espeitia desde Guadalajara también muchas gracias Víctor Manuel Acevedo Rodríguez en Atotonilco de Tula Hidalgo Francisco Javier Rivera dice prefiero morir de pie que morir arrodillado saludos desde Tizapán el Alto Jalisco Carmelita Ortega dice cuantas trampas y cochinadas me están haciendo le están haciendo a nuestra candidata Xochitl Galvez de todo Benjamín Alvarado buenas noches Ignacio Hernández dice buenas noches desde la alcaldía Gustavo Amadero también muchas gracias Rosa Olivas muy buenas noches desde Tula Tamaulipas Ana María Bodas Buen fin de semana nos desea desde Quintana Roo Teymenge está en Ciudad de México muchas gracias a todos ustedes que se molestan con darnos sus comentarios aquí en el chat les recuerdo quienes quieren suscribirse nosotros los estamos invitando a que se suscriban al canal de YouTube Juan María Naveja canal de YouTube Juan María Naveja si quieren suscribirse a X porque ustedes están en X antes Twitter estamos JM Naveja si desgraciadamente no tienen otra que por Facebook bueno pues entonces en Facebook estamos como comunidad Naveja ¿por qué digo esto? porque Facebook está golpeando constantemente a quienes transmitimos les regalamos nuestro trabajo por esta red social que ha sido tan golpeadora con quienes hacemos este tipo de trabajo y miren lo estoy diciendo no solamente por lo que ha hecho con comunidad Naveja platicaba en días pasados con un amigo que representa personalidades de alto nivel y me dijo lo mismo lo mismo dice te golpean te quitan tus seguidores y luego ya no puedes recuperarlos así es Facebook así es Facebook se maman el dinero así que pues no me extraña vean la película de la red social y van a entender muchas cosas lo siento pero así tengo que hablar de Facebook porque no nos ha ido bien ni nos han respetado como gente que generamos contenido para esta red social punto y le seguimos con otros asuntos por eso pues ahí estamos seguimos porque hay mucha gente que nada más puede entrar por Facebook o por X y además son redes públicas ellos se maman el dinero de todos ustedes dentro de poco vamos a entrarle también a TikTok porque el sistema que utilizamos ya está también facilitando TikTok así que cada vez habrá mayor facilidad para entrar con comunidad naveja en diferentes plataformas para que los que luego nos andan golpeando y andan haciendo jugadas chuecas pues nos golpean por un lado pero nos vamos por otro para eso hay tantas posibilidades así que iba a decir que nos la pellizcan pero no no voy a decirlo bueno pues vámonos a otra cosa iba a decir como Felipe Calderón bueno pues ahí vamos con otros asuntos que este es bien importante miren lo que Xochitl Galvez planteó al Instituto Nacional Electoral fue que ya que el presidente de la república no respeta la ley que la viola todos los días suspendiesen las mañaneras que las mañaneras se suspendan hasta el día 2 de junio porque porque el señor es incontrolable lo único que se le pide es que respete la ley y quiero que vean ustedes lo que la desfachatez el descaro del tipo hoy que celebró que el INE decidió maldita cosa para la que salimos a defender un INE que era bueno cuando estaban Lorenzo y Ciro que había verdaderos consejeros y no esta ola de rufianes entregados a la 4T a López Obrador y que no son capaces de entender lo que está significando la violación a la ley por parte de López Obrador quien vean la desfachatez solitos se van a dar cuenta del descaro del presidente de la república cuando hoy celebró que no se suspendan las mañaneras pues una violación flagrante a la constitución al artículo 6 o 7 de la constitución o sea ya lo escucharon era una violación a la constitución que descaro de tipo el que dice no me vengan con que la ley es la ley el mismo que está violando la constitución el mismo que está violando hace la referencia que suspender las mañaneras será contra la constitución náganme el fabrón cabo no más eso se falta porque además siempre hay alguien capaz de desmentir a este bocón siempre hay alguien y ese alguien es Guadalupe Acosta Naranjo quien ayer en la cara en la fachada de los consejeros que no quisieron que se respete la ley les dijo claramente como fíjense ustedes como se construyó esa propuesta de ley para que el presidente se callara porque le pedían que se callara porque López Obrador le dijo alguna vez cállate chachalaca a Vicente Fox y luego él propuso cuando perdió perdió la elección de 2006 la perdió subrayo perdió le ganó Felipe Calderón cuando perdió entonces él impulsó esas leyes ahí el error de Calderón y los de aquel tiempo de creer que lo iban a calmar vean el monstruo el monstruo que nos heredaron gracias gracias en serio bueno pero Guadalupe Acosta Naranjo ayer en el INE nos narró que fue lo que sucedió en el PRD en el PRD de López Obrador y donde él Guadalupe Acosta Naranjo era el secretario general del era el secretario general del PRD que había llevado a López Obrador como candidato en 2006 en 2007 se modifica la ley y esto es lo que ustedes deben escuchar a continuación efectivamente es inédito nunca nunca habíamos tenido una sucesión presidencial con un presidente que se metiera tanto en la elección y que a pesar de que esta autoridad en base a sus facultades que tiene la comisión de quejas ha dictado medidas cautelares una y otra y otra y otra lo único cierto es que el presidente sigue violando la constitución no, no hay un hecho de realización incierta hay una certeza clara de que el presidente de la república se está entrometiendo en la elección y él es el hombre más poderoso de México por disposición constitucional y por facultades metaconstitucionales que él mismo será es el hombre más poderoso de México les recordaba yo que estuvimos cinco meses negociando estas reformas están escuchando fíjense ahí está donde Guadalupe Acosta Naranjo está haciendo la narración de los hechos en el PRD como estuvieron negociando ya lo había dicho en una sesión anterior éramos tres los integrantes del PRD sentados en la mesa yo encabezaba la negociación como secretario general y consultaba con una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador el contenido de la reforma me pongo a disposición del detector de mentiras en la propia fiscalía cuando quieran con Andrés si no consultaba con él esta reforma que modificó al 134 y al 41 para exigir la neutralidad del presidente de la república en la elección con él lo acordé no a través de nadie con él lo discutí en la calle de San Luis Potosí varias veces donde tenía sus oficinas él y llegamos al acuerdo de elevar esto a rango constitucional y lo pusimos como una exigencia que finalmente Felipe Calderón aceptó y se puso en la constitución no nos vengan a decir que nosotros nosotros los que damos las maromas yo estaba luchando cuando se le decía a Fox cállate no te metas no te entrometas presidente Fox no te entrometas presidente yo no he cambiado yo vengo aquí a pedir de seguir diciendo no te entrometas presidente no te entrometas quien cambió fue con lo que yo acordé que se iba a modificar la constitución y hoy aquí vienen a defender la utilización de todo el poder presidencial a favor de una opción política eso es lo que están defendiendo durísimo pero claro lo que dice Guadalupe Acosta naranjo porque todos los que vivimos esa época nos dimos cuenta cuál fue el proceso que se estuvo dando el proceso que estuvo ocurriendo para modificar la constitución a fin de que el presidente no se metiese y este tipo López Obrador se mete todos los días quieren un ejemplo ya de ahorita lunes y martes de que habló en su show matutino del debate no regañó a Claudia el martes regañó a Claudia porque no lo defendió porque no habló bien de él porque todo en la vida es López Obrador el tipo está mal de la cabeza el tipo es loco de atar él debería de ir por la vida con camisa de fuerza es un tipo desquiciado que está al frente de la presidencia de México si así es así es iba a hablar mal de un colega que hoy vi su video qué vergüenza qué vergüenza de algunos periodistas que se bajaron los pantalones con López Obrador y ahora nos quieren vender que son autónomos no, 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 no no eres autónomo no, no nada te dejé de oír y no voy a decir quién porque no juego yo así te dejé de oír por nefasto por culé por eso te dejé de oír ya con lo que está ahorita en el firmamento ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo pero pues ahí está ahí que quede aparte pues que yo lo deje de oír que tiene que ver lo están echando cada vez cada vez está más cerca de la puerta de la empresa pero bueno eso es otro asunto otro asunto quién es López Obrador cómo opera Andrés Manuel López Obrador les voy a presentar lo que explica Macario Esquetino quien lo conoce porque trabajó con él y en esta entrevista con mi amigo el periodista Guillermo Ortega Ruiz esto es lo que detalla el maestro Macario Esquetino a mí me parece que era y sigue siendo un personaje profundamente autoritario que fue destruyendo a todos los que le ayudaron a llegar se deshizo de Berto Castillo se deshizo de Porfirio eventualmente logró deshacerse de Rosario Robles y de Cuauhtémoc Cárdenas ha destruido a todos creo que es una persona que no tiene empatía por los demás que lo único que importa es él y creo que en esa lógica se está moviendo ahorita no le importa tanto que gane Claudia Sheinbaum lo que le importa es él no perder el poder y creo que ahí está cometiendo un error ha estado humillando a Claudia de una manera incompatible con querer que gane la presidencia lo hizo cuando le quitó a su candidato y puso a Clara Brugada en la Ciudad de México y por eso la están perdiendo lo hizo cuando le puso el programa de gobierno el 5 de febrero y le dijo así va a ser lo que se va a hacer ahora y lo acaba de hacer hoy cuando la ataca porque no lo defendió a mí me parece esto una cuestión ya de enfermedad de trastorno mental y sí me preocupa pues que para él es imposible aceptar una derrota y en el caso probable creo yo de que voten muchos mexicanos y gane Sochil Galvez pues vamos a estar en problemas con él describes de manera muy puntual en el libro muchas de las situaciones pero particularmente aquellas que han sido característica de este gobierno destrucción institucional discurso polarizador abandono de la seguridad fuerzas armadas en tareas que no les competen permisividad con el crimen organizado eso me lleva a preguntarte ¿qué está en juego en esta elección del 2 de junio? pues está en juego la posibilidad de que México definitivamente deje de ser una democracia una república y avancemos en la lógica que se han movido varios estados en América Latina convertirse en narcoestados es el caso de Cuba y de Venezuela no es el caso de Nicaragua porque realmente por ahí no pasa nadie pero si no también lo sería esa es la gran amenaza que hoy tiene Colombia con Petro y esa es la preocupación que tenía el presidente de Ecuador que lo llevó a cometer un delito flagrante al invadir la embajada de México el riesgo del narcoestado en América Latina es un riesgo muy grande y yo creo que ese es el riesgo más importante que tenemos en este momento en nuestro país ¿quieres eso para México? te lo pregunto en serio de verdad ¿quieres eso para México? ¿quieres que se acabe el sistema democrático que nos hemos construido? porque revisa las cosas como se están dando lo de Ecuador en Ecuador están diciendo el vocero del narco se llama Andrés Manuel López Obrador hay que oír lo que dicen allá y que conste Ecuador cometió un grave error Ecuador se equivocó en el momento en que hace ocho días invadió la embajada de México en Ecuador no hay duda una tarugada con razones por las cuales vale la pena ponderar si hay razonamientos pero subrayo traidor a la patria como le andan diciendo a Lili Tellez no 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 yo lo he dicho desde el principio fue un grave error el que cometió el presidente Daniel Novoa pero quiero que escuchen otras voces porque si nos quedamos en lo que se está diciendo aquí en México no nos cerramos al mundo en Ecuador se está diciendo una cosa muy diferente en Ecuador están apoyando con todo Daniel Novoa y lo van a ver el 21 de abril cuando hay un referéndum en el cual va a recibir un espaldarazo total por violar la ley ah bueno ese es otro boleto pero los ecuatorianos están apanicados de convertirse en un arcoestado ese es el riesgo vamos a escuchar parte de una serie de comentarios que el periodista peruano Jaime Bailey hizo acerca de este tema de los problemas en la relación entre México y Ecuador eso es lo que dice Jaime Bailey se origina no por culpa del gobierno ecuatoriano de Novoa se origina por culpa del gobierno mexicano de López Obrador ¿por qué? porque cuando Jorge Glass huyendo de la justicia de su país burlando a la justicia de su país condenado con dos sentencias firmes una por asociación ilícita caso Odebrecht otra por cohecho agravado caso los sobornos cuando Jorge Glass decía el ex vicepresidente corrupto de ese país entró en la embajada mexicana y pidió asilo político como si fuera un perseguido político un perseguido por sus ideas políticas entonces el gobierno mexicano debió decirle a través de su embajadora en Quito señor Glass le tenemos mucho aprecio pero lamentamos decirle que según la convención de Caracas de 1954 el asilo político solo se le puede conceder a un perseguido político y Ecuador no es una dictadura y Daniel Novoa no es un dictador y a usted no lo persiguen por razones políticas usted ha sido condenado dos veces por corrupción usted ha sido condenado por robar dineros públicos por aceptar sobornos usted tiene que presentarse como ha recordado la canciller ecuatoriana muy bien todas las semanas para cumplir el régimen de libertad provisional que le ha sido concedido generosamente por un juez Curipalo que recibió sobornos de un arco el patrón para dejar en libertad condicional a Jorge Glass entonces señor Glass usted tiene que presentarse todas las semanas ante la justicia ecuatoriana por tanto el gobierno de México y su legación diplomática en Quito no van a conspirar contra la justicia ecuatoriana protegiéndolo a usted y sacándolo a usted del Ecuador rumbo a México en un avión militar de la fuerza aérea mexicana un Hércules porque este era el plan de López Obrador que un Hércules de la fuerza aérea mexicana aterrizara en Quito que Glass fuera conducido en un coche de la embajada mexicana hasta el aeropuerto y que Glass saliera de Ecuador en ese Hércules mexicano entonces la embajada mexicana en Quito debió decirle a Jorge Glass mil disculpas pero usted no califica para el asilo usted se tiene que retirar preséntese semanalmente a la justicia de su país si no lo hace corre el riesgo de perder el régimen de libertad provisional y demuestre ante los tribunales independientes del Ecuador que es una democracia que usted es inocente si no lo puede demostrar entonces usted volverá a un calabozo y Glass había pasado cuatro años y medio en la cárcel por el caso de Brecht pero no por decisión arbitraria provocadora indefendible de López Obrador se entrega se concede inmerecidamente el asilo político a un ladrón a un delincuente Jorge Glass López Obrador decide desairar al gobierno ecuatoriano de Novoa unos días después de haber sugerido que Novoa podía tener algo que ver con el crimen perpetrado el año pasado contra el candidato opositor el periodista mi amigo Fernando Villavicencio porque López Obrador tuvo la desvergüenza la mala leche el espíritu acanallado de decir que Novoa había ganado gracias al asesinato de Villavicencio y que Luisa González la candidata de la izquierda correísta había perdido debido al asesinato de Villavicencio por lo tanto que Novoa parecía sospechoso de ese crimen y a esta era una primera provocación de López Obrador sumada a esa provocación el presidente mexicano defensor a Dulón de las peores dictaduras de la región escala en su apuesta contra el presidente ecuatoriano Novoa y decide darle el asilo abusando del recurso del asilo violando el espíritu del recurso del asilo a un señor Jorge Glass que no es perseguido político y que es un ladrón que es un delincuente y que tiene que presentarse semanalmente ante la justicia ecuatoriana entonces la culpa de este conflicto la tiene completamente López Obrador completamente López Obrador pretendía que Novoa se quedara cruzado de brazos pretendía humillar a Novoa pretendía que un avión Hércules de la policía aérea mexicana aterrizara en Quito que Glass saliera de la embajada mexicana en esa ciudad como un perseguido político en un coche en un auto de la embajada y que saliera de Ecuador fugando al exilio Ahí tienen parte de lo comentado por Jaime Bailey ese escritor periodista peruano con bueno no tiene no tiene una vinculación directa desde esa neutralidad explicando todo él ya no llegó su comentario dura 17 minutos ni tiempo nos da para poder entrar en todos estos detalles subrayo el gobierno de Ecuador se equivocó pero el causante de todo esto se llama Andrés Manuel López Obrador no no le demos más vueltas y no nos no nos llevemos ni nos envolvamos en la bandera diciendo con patrioterismo es que hay que defender la embajada sí sí hay que defenderla pero hay que defenderla con hechos con respeto a la ley otra vez con respeto a la ley bueno como siempre ya saben ustedes que el tiempo es de verdad difícil para nosotros que estamos con esta serie de oportunidades de estar en contacto con ustedes muchísimas gracias a Juan Armando García su saludo cordial finalmente está saliendo a la luz el gran error de Saldívar López Obrador reconoció que le pidió en varias ocasiones favores del esnable denigró a la suprema corte y a la abogacía gracias Juan Armando Claudia Guerrero hoy fue un día muy feliz para mí Xochitl estuvo en Monterrey fui a verla y el pseudo ministro Saldívar va para la cárcel desde Monterrey saludos Rosa Olivas muy importante sus comentarios muchas gracias Carmelita Ortega Dice pensar que Ángel Verdugo defendía al corrupto de Saldívar se tragó sus palabras un saludo para Don Ángel y también un gran saludo para mi amigo el periodista Marco Levario Turcot quien salió ya del hospital Marco un fuerte abrazo que bueno que estás nuevamente en la actividad no paraste de todas maneras no parabas desde el hospital Alejandro Castro ya aquí presente saludos a todos a la apreciable comunidad Naveja y al señor Juan María que tengan una excelente noche y maravilloso fin de semana María Teresa Gutiérrez Serrano buenas noches saludos desde Querétaro Pati Medina también muy buenas noches Rafifi que Pachuquita Portolucuita Cámara Chairo se les va el tren es lo que dice Lulú Vázquez desde Catepec de Morelos Templar Grandmaster y se chingó el viejo méndigo a todos los viejitos eso querían los adultos mayores pues se los van a abrochar Alejandro Castro vamos juntos con Xochitl Ofita Medrano dice vamos con Xochitl Templar también nos dice que poca madre 70 años y les van a quitar sus pensiones efectivamente María Teresa dice entonces el Saldívar tiene que ver en el secuestro del hijo de la señora Miranda pues ahí no esa es otra cosa ese es otro ámbito no tengo la información diría mentiras más bien usted lo pensó porque Ricardo Rafael ha estado sacando información a este respecto pero yo no tengo información diría mentiras Teresita Valle Hernández saludos hay gente tan baja y sin escrúpulos que cada vez son desenmascaradas cuántas faltan muchas van a ver Wilfrido Villagrán vamos con Xochitl a ver si luego todos sus defensores todos sus monaguillos luego van a rendirle también a donde lo metan a la cárcel a ver si también van a ser tan leales como como tales como tales bueno más comentarios Guadrupe Aguilar dice contéstame Claudia hashtag contéstame Claudia donde está el México donde el pueblo es feliz ni un voto a Morena en el 24 Sergio García buenas noches a todos los de la comunidad naveja seguimos en pie de lucha para hacer de México un país de libertades vamos todos a votar viva Xochitl muchas gracias también por su comentario Alicia Valles Carrión nos saluda desde Chihuahua Leticia González vamos todos por un México con estado de derecho salgamos a votar por México gracias a Templar que dice se cree eterno el viejo gorgojo Saldívar el tranza también gracias a Teresita Valle dice saludos lo de la gente baja y sin escrúpulos Luis Pérez también saludos Gitano Bautista Saldívar Sabandí Giladrón Marilú Camporrico diciéndonos buenas noches gracias Marilú nos dice también Marilú yo voy con Xochitl Julián Nández un fuerte abrazo al maestro naveja y sus miembros muchas gracias también a usted se valora todos sus comentarios Guadalupe Aguilar marcha de los mexicanos para defender nuestros ahorros afuera infonavit donde están los sindicatos donde está el sindicato de maestros donde está el sindicato magisterial donde está la CTM la croc donde están los sindicatos para defender el ahorro de los trabajadores donde para cuando están para cuando van a quitarle el dinero de las cuotas a los trabajadores ahora es cuando tendrían que estar movilizándose buenos para nada híjole bueno Luis Pérez y el narco Caca Sobrador se quejaba de la Suprema Corte Juan Sandoval señor naveja buenas noches a toda la honorable comunidad dice que disfruta mucho los programas Marilú que bueno que han empezado una investigación contra el arrastrado del Lelo de Saldívar es que su segundo apellido es ese gracias también dice Bratislav 99 entre ellos se van a destruir Templar pero no caen o sea no caen de política y algo más Morena se quiere quedar con tu afore Bratislav 99 es corrupto y cínico también Wilfrido Villagrán vamos todos para que no nos quiten nuestros afores y gracias también a otras personas que se están comunicando es que como el tiempo ya está encima Juan Sandoval ahora entiendo tanta vileza del magistrado tanto servilismo del ex magistrado busca no ser encarcelado por todas sus fechorías no obstante ser un letrado en leyes bien sabe que no la libra por su corrupción Enrique Lomelina Arturo Saldívar Amlo le encontró sus cochupos y por eso lo empinó por eso Saldívar tuvo que apoyar a la 4T efectivamente por allí va todo Martín Arzate por qué puso Arely en contraloría que es porque le tienen carpeta abierta y tiene que hacer lo que le indiquen bueno pues Arely Gómez ahora está en la auditoría superior pero también está en esta investigación Detroit dice no bueno hashtag narcopresidente Amlo y sus esbirros como este botoxeado Saldívar dice HD ¿qué hacen? como le ponen todos con una cola de dinosaurio por eso quieren fuero Mari Carmen Sobrino buenas noches comunidad Ricardo Flowers saludos desde Irapuato Guanajuato vamos con Sochitl Guillermo Ernesto Romero Hernández buenas noches Laura Montoya también nos está saludando gracias María Campos dice agradecemos su explicación encantado de la vida Marco Betanzos fue Isabel Miranda de Wallace la que removió el agua el 27 de febrero la jornada lo llamó guerra sucia pues qué raro Antonio Romeo buenas noches Leticia González y ahora el poder está tocado por otro dedazo Lavatres Gitano Bautista Morena cayendo a pedazos o sea volviendo a sus orígenes y pone muchas caquitas allí Armando Enrique Sanaya saludos desde Apple Valley en California Delia Morales buenas noches José Florentino Chale Can saludos desde Coatzacoalcos Veracruz Pedro Pérez saludos a usted y a todo este grupo vamos con Xochitl fuera el cacas y su cacorcholata José de Jesús Amaro también nos saluda Hernández Yolanda Arturo Saldívar mejor que le reclame al presidente que fue quien soltó la sopa Alejandro Castro Saldívar a la cárcel Juan Sandoval narco presidente Tutupiche cabeza de pañal lleno de mierda valga Pedro Javier Emiliano de Chayra dícense cuatro teros gracias Enrique Lomelina ojalá salgan todos los actos de corrupción de Saldívar para que se acumulen los corruptazos que estarán apoyando a Claudia y hagan honor a su declaración de primero la corrupción Antonio Romeo Arturo Saldívar otra rata de cola muy larga gracias también por su comentario a Lulú Vázquez Xochitl Gales va para la presidencia gracias Arturo Lozada buenas noches Red Bemon también dando las buenas noches María Luisa Naveja Saldívar con esa cara de sinvergüenza que tiene a la cárcel Marilu Camporrico Bravo ojalá que todas esas denuncias lo lleven a la cárcel Raquel Leal la momia no tiene casa tiene mansiones y quintas y luego los fijos los fajos de billetes de Carlos y más de política y algo más se robaron todo no dejaron nada si se gastaron todo todos los fondos que había dejado el gobierno de Peña Nieto y que venían desde Concedillo se los gastaron por eso ahora van ahora van por tu lana ahorita van con los de 70 al rato van con los demás Mike Ruiz Esparza ¿por qué siempre se refieren a Obrador como el presidente en vez de ponerle un mote más real como el porro de Palacio o el zángano de Palacio algo parecido pues las ideas allí se toman gracias América C.U.G. bonita noche para todos gracias y dice este ex ministro nunca actuó de buena fe José Padilla saludos y para bienes para el maestro Juan María gracias muy amable también por su saludo Wilfrido Villagrano tiene llevadera llenadera esta bola de narcos María Antonieta Tapia Ciro se ha doblegado y aceptado tener en su programa el nefasto pigmeo de Saldívar para América Ciro no es de fiar José María Moreno corrupción y algo más también Leticia González con esta investigación de la milicia aún más vergüenza para nuestro país ¿cómo denunciar para castigar estos actos corruptos? pues ya van y Dalia López y ese Saldívar es otra rata igual al peje que nos tiene en esta encrucijada también María Begoña Garín Gómez Trinche General Vallejo que tiene una facha de sinvergüenza que no puede con ella Marta Bortoni saludos Pati W también Antonio Ortiz Delgado saludos falta reproducir investigaciones que presenta Código Magenta ha presentado unas muy buenas todo lo que trae el Código Magenta chequenlo en este tema del huachicol creo que es implacable y con informes de verdad muy muy claros todo el equipo de Ramón Alberto Garza particularmente Carvajal es otro que está haciendo muy buenas investigaciones Rodrigo Carvajal Dred Bebo no y algunos caquistas andan ofreciendo que si cambian su afore al cacabanco se les duplicará su ahorro mentira se los van a quitar y me lo comentó un caquista de cepa queriendo convencerme de cambiarme a fore y como no quise se enojó pues no porque te quieren robar te quieren robar no te dejes Piolín Santos saludos a todos ya se acostumbraron a robar son rateros pues a eso en eso andan Josefina GB señor Naveja poco o no los pentontos aplauden a Claudia pero ganará Xochitl dice y nadie más Alejandra Mendoza nos saluda desde Puebla muchas gracias Gitano dice cuáles ganancias de los militares siguen saqueando el erario para el aeropuerto tren falla y dos bocas que traigan como si fueran cuatro Enrique Lomelín por eso nunca aprendió a llenar cheques el puro efectivo el puro cash si eso es lo que dicen eso es lo que le están comentando Marta Pedrosa Claudia si tiene cuatro cuentas en Andorra es una gran mentirosa y corrupta Laura Montoya muy buena información gracias con mucho gusto lo hacemos Claudia Guerrero Bravo Salinas Pliego Alejandro Castro vamos todos juntos con fuerza y corazón por Xochitl Xochitl presidenta eso es lo que dice Eduardo Villaseñor García felicidades necesitamos gente como usted y como ustedes también eso no cabe la menor duda Pedro Aldana que podemos hacer la clase trabajadora para que el costal de Puz del palacio no nos robe nuestros afores por lo pronto votar es lo que tenemos que hacer nuestra próxima cita es votar el 2 de junio y votar por Xochitl no le demos más vueltas Juan Manuel Rodríguez saludos desde Michoacán María Campos hashtag México sin miedo dice fuera las mañaneras Loreli Beutelspacher así dice nos saluda gracias se agradece también si me equivoco a veces es porque no entiendo los nombres nomenclatura química ya llegó Primor Morena Red Bemond dejen ese subnormal caquista que ladre solo que rebuzne en el desierto Héctor Herrera saludos desde Tijuana Leticia González Acosta Naranjo bien por poner en lugar a Narco Morena muchas gracias también a Bárbara Prado que buen programa señor naveja muy buena información lo hacemos con gusto Claudio Álvarez hashtag cállate chachalaca AMLO gritemosle al narcopresidente Leticia González Tadell es una prueba del nepotismo fuera esa señora del INE Rafifi de que le va a llegar un juicio le va a llegar eso creemos mucho Rafifi por supuesto María Torres cierto AMLOCO lo que necesita es una camisa de fuerza es denigrante su trastorno todo lo que toca lo destruye gracias también Aimee Sánchez buenas noches a toda la comunidad María Antonieta Tapia yo estoy con Ecuador y su presidente Daniel Novoa Leticia González en Ecuador comentan que el narco quiere tomar al país y que entre ellos está el Jalisco Nueva Generación Griselda Domínguez Heredia hashtag corrupto ex ministro Saldívar Mike Ruiz Esparza bien por Ecuador y su presidente que le ganó la partida al zángano de López Obrador Manuel Isea buenas noches dice que llegó tarde bienvenido Manuel claro que no dice que estaba yendo justo a Marco saludos desde Ciudad Juárez que bronca para Saldívar puede parar en la cárcel María Elena batallando pero la verdad siempre sale a la luz la señora Piña gracias por su honestidad y interés a México se lo reconoce Raúl Reyes con 200 varos no alcanza para ni madres está bien caro todo el cacas le dura porque es y ha sido un vividor el hijo de Rosa Elena Ramos muchos saludos desde Victoria Tamaulipas gracias Elena Morales donde está esos likes aquí así como los puso Yola Bel listo mi like gracias a todas las personas como Mística que también le dieron like a la transmisión dice toma las aldivas dice Yola Bel se le agradece también a Bárbara González su saludo a Griselda Domínguez Heredia hashtag narcopresidente Edgar Álvarez Baltierra a mí me hizo lo mismo Facebook así es así es pero pues como ellos manejan como les da la gana Héctor Villanueva ya había muchos antecedentes que este pseudo ministro tenía irregularidades en muchas resoluciones en donde presionaba a otros a otros magistrados para votar a favor de resoluciones judiciales Hilda Novello el siniestro Hobbit Saldívar ya no va a alcanzar fuero María Begoña Garín Gómez votar por Xochitl pero igualmente importante es votar por diputados y senadores de PAN, PRI y PRD para que no nos quiten las pensiones son comentarios que también han estado llegando aquí a la transmisión de hoy bueno me brinco muchos pero les doy paso a por lo menos uno o dos comentarios de todos ustedes les recuerdo la invitación para que se suscriban al canal de YouTube Juan María Naveja repito canal de YouTube Juan María Naveja si prefieren Facebook bueno pues ahí está Comunidad Naveja si están en X antes Twitter JM Naveja gracias por darle like a la transmisión por compartirla con otras personas por invitar a más para que se sumen a esta Comunidad Naveja se les agradece todo lo que han venido haciendo ustedes gracias a Martín Ramírez a María Ríos a Fer Jim que se comunicaron de última hora y bueno ahí están sus comentarios en el chat muy amable es lo que puedo comentar muchísimas gracias tengan buen fin de semana por hoy es todo que Dios los bendiga cuídense mucho por favor ¡Gracias!